Curadores, investigadores y especialistas de los distintos países discurrieron sobre el futuro de los museos en tiempos de pandemia y los retos que se perfilan frente a esta nueva realidad. El curador Mark Castro, del Dallas Museum of Art Texas, refirió que una de las fortalezas que han emergido en los museos durante la crisis es que la mayoría de este trabajo es atemporal, pues las obras tenían significado antes de esta pandemia y continúan teniéndolo, por lo que un tipo de permanencia es muy inspiradora, pues refuerza el valor del arte en la vida. Gloria Cortés, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, refirió que la virtualidad es el único camino para salir adelante y conectar con los públicos en tiempos de crisis. En este sentido, la curadora e investigadora del Museo Regional de Guadalajara, Alejandra Mosco, apuntó que uno de los grandes retos durante la pandemia es la utilización de los recursos digitales y su correcto aprovechamiento. Consideró necesarias estrategias digitales para compartir contenidos de museos y mejorar la experiencia de los usuarios en la contingencia.